partida pareja la salida aunque retrasa un poquito Get Like Me pero queda cerca el caballo Smoke Too Many por la parte exterior utiliza su velocidad para tomar el primer lugar por fuera el caballo Get Like Me viene hacia el segundo en el tercero quedó el caballo Nushali Green hoy corriendo un poco más cerca más atrás están avanzando por la banda Aztec Warrior muy contenido Tailwind Springs el número 2 penúltimo el 5 Upper Walla y se quedó el 3 el caballo Pocket Prince en el último lugar Smoke Too Many 19 a 1 en la pizarra dejó 25 para el primer cuarto de media el caballo Get Like Me está a dos cuerpos en el segundo el caballo Nushali Green el favorito de la carrera está junto a Aztec Warrior luchando el tercero en el quinto está Tailwind Springs hoy corriendo de menos a más y los últimos lugares para el caballo Upper Walla y el número 3 el ejemplar Pocket Prince está dominando Smoke Too Many la media milla en un cómodo 52 a un cuerpo y medio Get Like Me en el tercero Aztec Warrior Nushali Green está cuarto luego está el caballo Tailwind Springs que está en el antepenúltimo penúltimo Pocket Prince el 3 se quedó último Upper Walla está adelante Smoke Too Many Get Like Me está a medio cuerpo en el segundo Unushali Green viene hacia el tercero en el cuarto quedó el caballo Aztec Warrior Tailwind Springs se moviliza desde el fondo entran en la recta final están luchando Smoke Too Many con el caballo Get Like Me se está colando por la baranda Aztec Warrior Aztec Warrior tratada y Unushali Green por el centro el veteranísimo Unushali Green dominando insiste Get Like Me por dentro Unushali Green por fuera les ganó Unushali Green el número 4 segundo Get Like Me tercero Tailwind Springs Unushali Green 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 Unushali Green